Pues sí, es el último evento de esta feria. Llevamos cinco días aquí desde el miércoles presentando Ustedes lo han visto, libros de poesía, historia, literatura, ficción, en fin, el registro ha sido amplio Muchos periodistas hablando de la realidad del país y específicamente de Morelos Estaba Pepe Reveles ayer con Emiliano Ruiz Parra, digo, con Arturo Rodríguez Y bueno, ahora toca el turno a un universo de ficción Y les platico un poco, este libro Oro Sucio es parte de una trilogía Jorge Moch Que viene desde Jalapa, así que por favor denle un aplauso muy fuerte, viene de muy lejos Hizo un esfuerzo grande por estar aquí con ustedes Y presentar este libro que para nosotros en la Brigada Paralela de Libertad es muy importante Y también es muy importante para el Fondo de Cultura Económica Porque lo eligieron, Paco Ignacio Tauro, su director, lo eligió para relanzar Como ustedes a lo mejor saben, Paco es un escritor y un conocedor, historiador de la novela policiaca La novela negra, organiza, inventó un festival, en fin, ha hecho un montón de estrategias Para promover y poner en el centro de la conversación los relatos policíacos Porque está convencido que es un tipo de ficción que articula y que nos ayuda a entender A un país, a una sociedad, a una ciudad, desde el fondo hasta la punta Oro Sucio es la novela que Paco escogió para relanzar la colección de novelas policíacas Novelas negras, que las van a reconocer por el canto negro que tienen en esa colección del Fondo de Cultura Yo estuve hace un mes, es un libro muy reciente, lo presentó Paco Ignacio Tauro a Jorge En la feria de Iztapalapa Y fue sorprendente, yo a partir de ese momento lo compré y lo empecé a leer Me sorprendió muchísimo lo que dijo Paco del libro Lo comparó con Carlos Fuentes, con las mejores páginas de las novelas de Carlos Fuentes Y pues para mí, digo, ya, es la tercera novela, que esa es otra cosa, la manera de introducción Ya para pasar el micrófono a Jorge Esta novela viene a cerrar una trilogía de novelas que empezó con ¿Dónde estás a la crampa? Pasó por Sonrisa del Gato Y ahora termina con esta, ¿no? Es un universo, ahora Jorge trae una camisa de los héroes de Marvel El universo Marvel, pues ahora vamos a... Yo creo que para empezar, me gustaría llegar a Oro Sucio Pero dar un poco ese contexto del universo de Jorge Mochi El universo de estos personajes, del alacrán, del gato Que reaparecen en esta novela Un poco, ¿quiénes son estos personajes? ¿Qué tanto los inventaste? ¿Qué tanto tienen que ver con tu vida? ¿Y por qué los has conservado? ¿Y por qué construiste? Son tres preguntas Pero bueno, hablemos del universo de Jorge Mochi Y lleguemos a Jorge, a Oro Sucio Hablando un poco de esas dos, ¿no? Si te parece Bueno ¿Cuál universo? O sea, yo... No sé No sé ni en qué día vivo Y este me pregunta de un universo de personajes No, sí tengo un grupo de personajes muy entrañable Porque Alguna parte de los libros, de las novelas Que son bastante atroces Muy violentas Lo reconozco Porque son un retrato de la sociedad mexicana Están fundamentados en gente que conocí realmente Que hay muchas partes de vivencias propias He tenido una vida muy azarosa Aunque no le parezca Entonces, algunos de estos personajes son absolutamente reales Y las circunstancias son reales Hay descripciones en mis libros De hechos absolutamente reales Pero, pues, obviamente yo los integro en ficción Eso en cuanto a los personajes Que me pareció divertido Eso es lúdico Yo escribo de manera muy desmadrada No organizo nada No estructuro nada Es como va saliendo la novela Creo que... Les voy a... Esto va a sonar petulante Pero el resultado Me dice que no estoy mal La novela creo que funciona bien Y así Sin estructuras previas Narrando de mis recuerdos O inventando a partir de mis recuerdos Y se me pareció muy divertido Mantener Como personajes secundarios Los que fueron personajes principales O al revés Convertir en principal El que fue el secundario En otra novela Que es el caso de Oro Sucio Y ya hablando de la estructura Ahora que lo estaba revisando Para la presentación Me gustaría un poco que hablas también De la arquitectura Porque tiene claramente Tiene tres partes Cada capítulo Son cincuenta y cinco Tres partes Con cincuenta y cinco capítulos Y cada uno de esos capítulos Tiene un nombre A veces muy poético A veces muy policiaco Expediente O el nombre del capítulo Es las páginas del documento Que se encontraron En el departamento tal Y curiosamente Algunos capítulos Simplemente los numeras ¿Cuál es la arquitectura De Oro Sucio? Lo que pasa es que En esta novela Hay tres voces Mucha gente cree que es una voz O dos No Son tres voces Está la voz de un sicario La voz de otro sicario Y la voz de una bala Entonces Hay unos muy pocos altos Mis otros libros son un poco más barrocos En el sentido de los altos temporales O los cambios de voz Este no Este es el libro más lineal que he escrito El del lenguaje más crudo y sencillo El de estructura Pues prácticamente plana ¿No? Pero si Lo que encontraste es que En donde habla la bala No hay sentimiento Es fría una bala Entonces no hay Ni darle importancia al título En el que habla la bala Eso simplemente se numeraron Por eso tienen número Y ahora el título Oro sucio Me gustaría entrar Ya antes de hablar de los personajes Y de un poco De un poco A mí me gusta arruinar Las novelas Contando demasiado Pero Oro sucio Creo que es una clave importante También para entrar a este universo ¿No? Bueno Para entender ¿Qué es un oro sucio? Tienen que leer la novela En la página 97 Es decir Hay un monólogo Está construido a base De monólogos testimoniales Entonces hay un monólogo Ahí también En donde explica Uno de los protagonistas Que es un oro sucio Un oro sucio Es un neologismo Es una cosa que yo me inventé Me gusta mucho inventar De pronto Neologismos Para mí un oro sucio Bueno Es que si les digo Que es oro sucio Ya no van a tener Ya no va a tener caso Que lean ese capítulo Entonces mejor No se los cuento Porque se los voy a echar a perder Aquí una compañera Que se dice No, no nos digas Güey Porque ella lo está leyendo Pero hay un monólogo Hacia la mitad del libro Que explica claramente Qué significa oro sucio Y va por el lado De las hipocresías Y ahora sí Entremos al universo De oro sucio Yo lo que veo Y no lo dije al principio Jorge escribe Es periodista De hace mucho tiempo Vio en Veracruz Y le han tocado Estos sexenios Fatídicos Desde Fidel Herrera Javier Duarte Que han sido Hemos descubierto Que es un estado Donde los propios gobernadores Tenían incluso Escuadras personales De sicarios Para mandar matar A sus enemigos Es el estado Donde la mayor cantidad De fosas Junto con Tamaulipas Fosas comunes Con gente que no ha sido Identificada En fin La radiografía De la violencia De Veracruz Es tremenda Tú la cubriste Hablaste de ella En periódicos ¿Cómo informa Toda esa realidad Periodística A la ficción De oro sucio O son iguales O cómo Donde está Jorge Moch Ficcionador Y el periodista ¿No? Te va a parecer tonta La respuesta Extraña En el ritmo Escribí oro sucio Cuidando mucho El ritmo Tengo unos trucos Muy locos Para cuidar El ritmo De una novela Empiezo a hablar Como argentino Yo me leo A mí mismo En voz alta Como argentino Mis manuscritos Soy un escritor Muy egoísta Mis manuscritos Jamás se los doy A nadie a leer Que no sea mi editor Si funciona bueno Si no funciona Ni modo Pero no ando Repartiendo manuscritos A ver ¿Qué te parece esto? No lo hago Soy muy egoísta Entonces Lo que hago Como prueba de ritmo Es Hablar como argentino Es una estupidez Pero no funciona Entonces por ejemplo No traigo mis lentes Va a ser muy difícil Leer ahorita Pero déjenme ver Si puedo hacer Aunque sea Tantitititito ¿No? A ver Vamos a agarrar Aquí algo de lo No sabes Que no voy a poder No voy a poder leer Este Perdí mis lentes Es cuando venía Entonces Ya me fregué Pero lo puedes perder Leer como argentino Si Con tu mejor acento ¿Eh? Tento Bueno ¿Este párrafo? Sí Lo menos Empezando Empezando Por los recuerdos Como argentino Pero los recuerdos Pero los recuerdos Son nada Se dice de nuevo Cuando ya la palidez Del día Asomada por los cristales De las ventanas Para luego Incendiando todo Con una luz amarilla Y poderosa No No sirve Parece chileno No sirve Pero los recuerdos Son nada Se dice Ay Joder Se dice de nuevo Cuando ya La palida ¿Qué? No Olvídalo Estoy Jodido de los ojos Me da coraje ¿Cómo fue de mis lentes Ahorita, hombre? Bueno, el caso es que Lo hago así Cuido mucho el ritmo Y si tú lees oro sucio Vas a encontrar Con que tiene ritmo ¿Cómo me abstraigo Un poco de tanta violencia Que he visto Y tanta violencia Que he retratado Con el ritmo Convirtiendo el libro En algo poético Incluso aunque narra Atrocidades Crueldad Violencia Hay unas escenas De torturas Terribles De todos modos Ahí estoy aplicando Constantemente La máxima del ritmo Y creo que es la manera En la que el libro Se dulcifica un poco Porque si no sería Nada más Un mero Testimonio del horror Y eso ya tenemos A lo bestia Entonces yo quería hacer También algo Que fuera Poesía Aunque sea prosa Entonces hay Hay algunos pasajes Muy Muy dados A la poesía Y hay otros Que son simplemente Una narrativa Muy cercana A lo periodístico También Quizá por deformación De oficio Y ahora que hablas de poesía Tú eres un lector De góngora Te gusta Te gusta el lenguaje Barroco En el sentido de Buscas la metáfora correcta Y no tienes miedo De añadir adjetivos Ahora Estamos escuchando la charla De la borbolla De la sustancia Y los accidentes Los adjetivos Tú Te quedas mucho En los accidentes Hay mucho De voluntad De definición Dentro de estas tramas Frenéticas Donde efectivamente Hay sicarios Es este contexto En el que vives Y que estás Tratando de entender Pero esta voluntad También hablamos de Esta voluntad De adjetivarlo ¿Por qué? ¿O de dónde viene? Del amor al lenguaje Creo que Bueno, hay dos cosas Que los escritores Yo sostengo Que tenemos Ante la sociedad Uno es La obligación moral De retratar Nuestro espacio y tiempo Me ha mentado la madre Por decir esto Como leyes a los escritores Que me han dicho Yo no tengo No responsabilidad De nada, güey No tengo por qué Escribir Sobre la violencia En México Pues yo pienso que sí Si tienes capacidad De escribir Tienes una cierta Obligación de fijar Este tiempo Que nos tocó vivir Tan peculiar Vamos a llamarle así Entonces ¿Cuál era la pregunta? Los adjetivos Ah, la adjetivación Claro La adjetivación Góngora Todo este rollo Que a veces me vuelve Un poco barroco No en este libro Eh Viene pues de eso Del amor al lenguaje Tengo Les hablaba Tengo dos responsabilidades Tengo una responsabilidad social Y tengo una responsabilidad Con el lenguaje El lenguaje Español Es exquisito Entre los lenguajes Del mundo Exquisito Es uno de los lenguajes Que mejor define Que tiene mayor Eh Variedad de vocabulario Para definir Una misma cosa Hay muchas palabras Usamos muchos sustantivos A veces Para definir lo mismo Y creo que Tengo una responsabilidad Con ese lenguaje Tan vasto Para no perderlo Es un pleito Es un pleito viejo Mío Con la sociedad mexicana Que tiende al anglicismo Por la cercanía Con los Estados Unidos Tenemos esta pésima costumbre De hacer anglicismos Y de luego Los chavos Los oigo decir Que algo es cool Y la verdad Me retuerzo Completito Entonces Pues sí Eso es un viejo pleito Que tengo Con Con Pues con La sociedad mexicana Que De alguna manera Tiende a abandonar Su lenguaje ¿No? Claro Los lenguajes se mueven Son Son modelizos Eso lo entiendo perfecto Pero que sean modelizos En 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 Periodos de tiempo Más largos O sea Se debe fijar Por un tiempo Una manera de hablar Pues si no Nos vamos a acabar De entender nunca De por sí Hay muchos Muchos españoles Muchos lenguajes Español En México O sea Se habla un español En Sinaloa Se habla otro En Michoacán Se habla otro En Yucatán Entonces México tiene una riqueza De vocabulario brutal ¿No? Si tú Juntas todas las Herencias Más las Más las palabras De lenguajes Originarios De pueblos originarios Tenemos uno de los lenguajes Más ricos Entonces Como escritor Me veo compelido Me veo obligado A utilizarlo De una manera Artística Como si estuviera No sé Pintando un lienzo Tiene que ser Lo mismo brutal Que delicado Tiene que crear Contrastes Tiene que crear Tensiones Entonces Por eso Por eso La carga De adjetivos O O Las metáforas Que suelen Suelen poner Algunas metáforas Medias Locochonas ¿No? Como decir La calle brillaba Como el lomo De un pescado Recién Sacrificado En la noche Cosas así Me gustan Le di a leerlo Se lo entregué Y delante de mí Se soltó a llorar Muy emocionado Ese día dije Esto es Esto es una habilidad Que yo tengo Yo puedo tocar La fibra de alguien Con una palabra Con una frase Con un párrafo Y eso Se me hace muy padre Te da Te crea una responsabilidad Pero también Te da un poder En la presentación Con Paco Hablaste del tiempo Que te tomó Escribir Oro sucio Como siete Ocho años Y mal Ocho años Y siguiendo un poco Con esto que estás comentando Comentaste también Que reescribiste Este en particular Dijiste que es un libro Que reescribiste Muchas veces Cuando reescribías Por ejemplo Esta voluntad De encontrar La metáfora justa Háblanos un poco De tu método Usas Corriges Solo las imágenes Los O te metes En correcciones orgánicas Cambias de ideas Sobre un personaje ¿Cómo evolucionó Oro sucio? Soy compulsivísimo Entonces Reescribo Y releo Y reescribo Y releo Y reescribo Y releo Y reescribo Y releo Y reescribo Y releo Como este libro Estuvo prácticamente De tarde Un tiempo Pues tuve mucha chance De estarlo revisando otra vez Pero Pues A veces Me ha pasado Que me dicen Ya entrega No, espera Me déjame volver a revisar No, ya entrega Como esté Pero este no Este libro Si lo Lo machaque Muchísimo Muchísimo Si reescribo Mucho Pero en párrafo Corto Las escenas En general Quedan Más o menos Como estaban Establecidas En el capítulo Pero si reescribo Muchos Parrafitos Sobre todo Reescribo Muchos Los diálogos ¿No? Lo entreno Y repito Y ensayo Con uno Y otro Y otro Y otro Hasta que Creo que queda Pero si Releo Y reescribo A lo menso Hoy en la mañana Me comentabas Que Este libro Tiene mucho espíritu De venganza ¿No? Toda Toda esta violencia Toda esta Falta de respuesta Por parte de los gobiernos Estatales Y del gobierno federal Se ha traducido Ya en tu persona En Jorge Moch Como ser humano En una necesidad De venganza Frente a un sistema Que no Que no da la cara Que no ¿Cuál es? ¿Cumplió Oro Sucio? ¿Cumplió esa Esa necesidad De venganza? ¿Cómo Cómo se expresa En la historia De Oro Sucio Esto que me comentabas? Oro Sucio Es un libro Vengativo Durante Tengo 53 años Durante 40 No conocí De parte de mi gobierno Más que Pura chingadera Robos Asesinatos Prepotencia Corrupción Lo que ya todos sabemos Que hemos padecido todos Entonces es un libro De venganza Es un libro Vengativo Contra el régimen anterior Hay personajes Que ustedes Van a decir Ah, este güey Se parece a Peña Por ejemplo ¿No? ¿Sí? Este Entonces En el libro Les va muy mal A todos esos güeyes Me la cobro Porque tengo el poder De hacerlo Esa es la prepotencia Del escritor ¿No? Que podemos decir Lo que nos dé la gana Este Prácticamente Y yo lo hice En el sentido O sea Si hay un sentido Vengativo Ahí de Lo que me hubiera gustado Que les pasara ¿No? Desde Digamos Un Joseph Córdoba Montoya ¿Se acuerdan De ese güey? Bueno Pues Hay varios personajes Así Pero les va El cocol En mi libro Es un libro Vengativo Este Y si bueno Soy Políticamente Muy activo Bueno Activo Estoy muy interesado En lo que pasa En el país Obviamente Pues mi oficio ¿No? De periodista Y Y me Me causa Enorme placer Poder escribir Una escena En la que En la que Un politiquillo Cabrón Este Le ponen Una madriza Por ejemplo Entonces Incluso Por eso Luego Las hago Poéticas Aunque sean Escenas Muy violentas En Sonrisa De Gato Que es mi Primera novela Hay una escena De un asalto A un Camioncito Blindado A la altura De Atenquique De la papelera De Atenquique Allá por Manzanillo Y Total Hay una balacera Espantosa Y le revientan Los sesos A todos Los custodios Y es espantosa La escena Lo reconozco Pues un asalto Con Cuernos de chivo Y bueno Pero Hay una última frase Ahí que dice Habla De Una gota Que resbala Por la puerta Del carro blindado Es una gota De sudor Lágrimas Sangre Del guardia herido Y Eso Lágrimas Sudor Y Sangre Entonces Es una sangre Diluida La que se está Escurriendo De color Rosa Y le pega El sol Del amanecer Fíjense Que perverso Soy Voy a Describir Ese detalle Y esa es Una gota Que se llama De Hialino Rosicler Entonces Me permitió Ese exceso Poético Ahí Precisamente Por el contraste Brutal Que significaba Una gota De hialino Rosicler Que es una cosa Bonita Cristalina Rosa Traspasada Por el hermoso Rayo del sol Pero pues que venía Escurriendo De la cabeza De un Pobre Güey De un blindado Entonces Esa misma Fórmula Después La aplico Un poco En Oro sucio Y Debo decir Que si me Me dio Gran satisfacción Escribir Escribir Esos párrafos Que son Atroces Otra de las cosas Que dijiste En esa entrevista Con Paco Es que ibas a dejar La novela En paz Que O sea Me pregunto Si Si entendí bien El comentario Lo estoy recordando mal Si la hora O sea El espacio mental Creativo En el que te dejó Esta novela Te está Te vas a alejar De la novela O estás Vas a seguir Con este universo ¿Dónde te dejó Oro sucio Como creador? No, ya La trilogía Ya se acabó Ya no voy a escribir Más sobre Marcial Ni el gato Ni No, nadie Estoy haciendo Dos proyectos De novela Uno muy ambicioso Histórico Sobre la segunda guerra mundial Y otro Muy loco Surrealista Muy, muy loco Una cosa casi Medio autobiográfica Pero Cruzada de absurdos Surrealistas Este Que espero Que diviertan Ya veremos Pero primero Creo que va a salir La novela histórica Que sabes Es una cosa Ya bastante más Más tranquila En ese sentido Ahora El universo Policíaco Y del narco Y de políticos Corruptos No acaba de desaparecer En todo Lo que escriba Narrativo Incluso en cuento Este Aparece Y va a volver Seguramente Pero ya hablaré De Maximino Abila Camacho Por ejemplo ¿No? Que dominó El narcotráfico En México Protegido por su hermano Manuel A partir de Los años Treinta Entonces Por ahí va la onda Ahorita Perfecto Pues no sé Si alguien Me gustaría abrir El espacio Para ver Si quiere hacer Alguna pregunta Jorge Ahí Tenemos un solo micrófono De repente Teníamos dos Aquí Uno para público Y de repente Ya más queda uno Creo que ahí viene ya Un micrófono Si se lo puedo Entrar aquí Y si hay alguien Marina O alguien que pueda Mover la cámara Porque ya Si no Me va a salir Hola Buenas tardes Oigo ya al final Ya de tu presentación Que eres de los Escritores comprometidos No solamente con el oficio De escribir Sino Comprometidos con la realidad Que lo lanzan A través del trabajo O sea Si nos gusta leer Nos gusta leer Cosas suaves Bonitas Pero Algunos otros Que estamos Que estamos En ese Otro lado Si queremos Que se despierte La conciencia De la gente A través de realidades Y Algunos somos Muy críticos Con el quehacer Del periodista Del escritor Del escritor Del artista Del artista Plástico Con respecto A la actualidad Del momento Histórico Social Político Que estamos viviendo Y su trabajo Y tú eres Uno de ellos Por lo tanto Por lo tanto Y viniendo De un estado Donde sabemos Que la Es lacerante La cifra De que sabemos De los periodistas Que simplemente Por escribir Porque están Contrometidos Con su trabajo Y su realidad De informar Los hechos Simplemente No están aquí Por esos gobiernos Que tú señalas Y ustedes son Una especie De inspiración Para los que También estamos Aquí haciendo Cosas que creemos Que son las correctas Y que creemos Que caminando En ese sentido Vamos A frenar Todo lo que Lo que está pasando No Siempre tenemos Buenos resultados Perdemos gente Sí Pero Alguien lo tiene Que hacer finalmente Yo te Te felicito Te saludo Desde el alma Me identifico Con lo que haces Y muchas gracias Por esta tarde Alguien más Que nos quiera Comentar Preguntar Mental la madre Reclamar Yo tenía Una duda Veo El título Oro sucio Es una palabra Sola Compuesta Como Andabas distraído Pompadre Sí Andaba distraído Jorge Disculpe Bueno Oro sucio Es un neologismo Mío En la página 97 Está el significado Así que Lo voy a hacer Que leje Perfecto Gracias Dale jefe Alguien más Quiere comentar O preguntar Algo Ahí atrás De ti Hola Buenas tardes Yo veo No con mucho Agrado La verdad Ya que estabas Aceptando mentadas Como dijiste Esa actitud De que Hay Y el gobierno Y el gobierno Y como todo Lo ven Como violencia De estado Digo La violencia De estado Del narco Lo que pasó Con el narco No es violencia De estado Nunca ha sido Violencia De estado Y la manera Como se ha Combatido Frontalmente A los delincuentes No son guerrilleros No son gente Con ideas Entonces yo siempre Veo esa actitud En escritores Y bueno Inclusive yo A Pepe Reveles Le dije El día de ayer Que cuando Iban a estar Dispuestos A criticar Lo que realmente Este Pasa En lugar de estar Literalmente Chillando Por cosas Que ya pasaron Y que no Aplican Para Lo que pudiera Anominarse Violencia De estado Eso de pensar Que los muertos Del 68 Son de una actualidad Acuciante Pues ya está Así como que Muy perdido Acuciante Es lo que pasó Ahora en Uruapan Acuciante Es que A un primo Mío Le han balaseado Cuatro veces Porque si Él estuvo en la maña Y si Tuve que regresar A la maña Literalmente Porque si no Le dijeron Sabes que Si no te Proteges con ellos Te vamos a matar Y se fue A buscar Eso es Lo de la actualidad Y no tiene nada Que ver Ni con los estados Ni con esos gobiernos Malditos Y entonces Yo quisiera saber Esa actitud O sea Finalmente Yo siempre Los escuché Desde ayer A Te digo A Pepe Rebelde Y al periodista Que vino De proceso Como hablando Ah pues Es que El gobierno Nos ha maltratado Y nos pegan Y nos hacen No pues Eso ya pasó Lo que pasó En el 68 Incluso Un pariente Mío Fue procurador General Del DF En el 68 Y era Otra la situación Otra la situación Y sin embargo El discurso El discurso Del presidente De la república En ese momento Es exactamente El discurso Del presidente De la república De este momento O sea Las palabras Y la actitud Ante Los periodistas Y ante La situación Entonces Yo quisiera saber Cuando realmente Piensan darle La vuelta Si es que Piensan darle La vuelta O seguir Pensando Que Que el que Mi primo Haya sido Alasía cuatro veces Es culpa del gobierno Del estado De que estado Del estado De las cosas Pues Gracias Por tu participación Voy a ser breve Muy breve En mi respuesta No sé si tú Quieres comentar algo Disiento contigo Por completo No estoy de acuerdo De ninguna manera Es posible Que los niveles De narcotráfico Y violencia De incidencia Delictiva En la sociedad Mexicana De trata De tráfico De órganos Ninguna De esas Atrocidades Espantosas Existiría Sin connivencia De funcionarios Corruptos No podrían crecer Los carteles Sin la connivencia De gobernadores De procuradores De justicia O pseudo Procuradores De justicia O de Comandantes De las fuerzas Armadas Conozco Conozco Casos De corrupción En todos esos niveles De infiltración Del narco Y de las delincuencias Organizadas Y desorganizadas Que son los partidos Políticos Pero conozco Casos Muy puntuales De corrupción De convivencia Entre poderes Sociales Poderes establecidos Es decir Un ejecutivo Un poder judicial Unas fuerzas armadas Y delincuentes Narcotráficos Hay incluso Zonas Históricas O geográficas Como las quieras Donde se pierde La frontera Y no sabes Quién es quién Cuando te Compras una línea Privada de teléfono Para que no te estén Fregando Y al día siguiente Te hablan para amenazarte Por esa misma línea Te das cuenta Que sí hay Una connivencia Absoluta Entre los poderes Políticos Los poderes Sociales Los poderes Establecidos Y La delincuencia Entonces no estoy De acuerdo contigo Siento lo de tu primo A mí me amenazaron A un primo De mi ex mujer Lo asesinaron No lo No lo No lo asesinaron Nada más A él Lo tronaron En Michoacán Entonces Hay demasiada Evidencia Como para Contradecir Como tú Y no es que seamos Chillones Estamos indignados Estamos encabronados Como muchos mexicanos Y perdón Pero disiento Totalmente contigo No estoy de acuerdo Y no te doy la razón Perdón Gracias Buenas tardes Bueno yo como viste acabo de llegar Y me imagino ya deduje El tema Yo Veo que Lo que he sabido A través de un libro Que se llama La Cosa Nuestra En México Que no he terminado De leer Pero que Ya tengo Información Que no necesita Uno mucho Porque Nosotros los ciudadanos Vemos Sabemos que hay Un vecino Raro Que llegan En la noche Y se van En la madrugada Y El narcotráfico No es nada nuevo En México Creo que desde Miguel Alemán Desde Maximilio Ávila Camacho En los 30 Yo me baso Al libro No recuerdo El nombre Del autor El libro No es mío Yo no Lo he terminado De leer Pero Aparte Independientemente Del libro Tengo más Información Personal Pero si Este El narcotráfico No No crece Sin El Apoyo Y el encubrimiento De los gobiernos Incluso Y yo creo Que de los Estados Unidos Si A mi no No me da miedo Hablar Así que Este Dirán Otros periodistas Que Que no es verdad Pero No lo podemos Demostrar Pero es cierto Por otro Y al final Yo Reconozco La labor Del periodista Que hace un trabajo Digno Lamento Aquellos Que han muerto Por hacer su trabajo Y repudio A los que Aparecen En las Nóminas Si Y que tienen Que vender Noticias A través De la televisión Para Pues crear La influencia Mediática Y hacer creer Que pues Todo se combate Pero Pero esos no son Periodistas Son Claro Yo lo sé Pero con eso Concluyo Mi comentario Perdón Por Que sea algo Algo Muy Quizá a la ligera Pero es que Acabo de llegar También Y les agradezco Que me hayan Permitido Expresar ¿Alguien más Que quiera Comentar O preguntar Algo Pues entonces Esta fue una Presentación Breve Y ya los Dejamos Marina ¿Quieres Preguntar Algo? O sea Yo no recuerdo Estamos presentando Un libro De ficción Parece que Estuviéramos Hablando De Ayer se presentó Efectivamente El proyecto Ecos del 68 Arturo Rodríguez Testimoniales De gente Que vivió Ese fatídico Año Aquí estamos Presentando Una novela Sí Jorge Mocho Es un periodista Sí Jorge Mocho Escribe en Milenio En La Jornada En Medios En fin Pero esto es un Trabajo De ficción Y lo que tratábamos De hacer Era un poco Darles el contexto De donde viene Cómo informa La vida El trabajo periodístico De Jorge A este trabajo De ficción Y un poco También yo jugando Al psicoanalista La Así es Al final del día Es una novela Negra Es una novela Policiaca Hay mucha tensión Mucho ritmo Como ya les explicó Jorge Es una novela Que les va a aportar Claves Que un libro Que el periódico O las noticias No les van a dar Y además Se van a llevar De esta experiencia Una Una vivencia Y se los digo Como lector De hace muchos años De Jorge Vívida Poética Del lenguaje Sí En un mundo violento Que es el mundo De México No nos podemos No podemos cerrar Los ojos a esto Pero es un texto Literario De un nivel Como les digo Por eso está inaugurando La colección De literatura policíaca El fondo de cultura Y por eso Paco Ignacio Otaio decide Regresar a este tipo De literatura Y ponerla En el centro Del debate A ver Marina Adelante con tu pregunta No Más que pregunta Quería contarles Eso Cuando A ver Cuando Jorge le mandó A mi padre Este Manuscrito Mi padre Escritor De novela policíaca Lector Voraz De novela Para que mi padre Se sorprenda Como literariamente Yo después De los kilos Porque yo no digo Que son cantidades Sino por kilo Directamente De libros Que lee Es muy difícil Que de pronto Diga Algo nuevo Y Terminó Y dijo No se pueden imaginar El novelón Que acaba de escribir Jorge Mocho Y yo que normalmente Tomé un pelo Dije ¿Qué dijo? No Dije Órale Para que Después de la cantidad De libros De novelas policíacas Diga Guau ¿No? Y pasaron Dos años Tres años Ya no sé cuánto No, tres años Tres años Y tres años después De pronto dijo Espérenme Y el novelón Que había leído yo Y entonces Que un maestro Y dijo No En este momento Se edita Y con eso Se inaugura Que se haya sorprendido Tanto Quiere decir Que el nivel Está altísimo Quiere decir Que además Es En la obra De Jorge Pues había Como logrado Juntar Toda la experiencia Del resto De las De las novelas Anteriores Y En forma policíaca Y además Darle la vuelta Y contártelo En ficción Así que bueno Si les sirve Contárselo De un escritor De novela Policiaca Que se sorprende Y dice Wow Esa es un novelón Así que Ni lo duden Y además A mí una cosa Que la verdad Me da Mucha emoción Es Que si hayan Tomado la molestia De decir Vamos a inaugurar Una nueva colección Y además La vamos a inaugurar A un precio Decente Sin que usted Tenga que dejar Un riñón De por medio Para poder leer Una novela O sea eso De verdad Uno le da las gracias A los editores Que se toman La molestia De decir Vamos a ver Cómo le damos La vuelta Para que El Bolsillo Del lector Sufra Lo menos posible Este Y puedan Llevárselo A casa Y está muy barato 150 pesos 150 pesos O sea la verdad Es que Da muchísimo gusto Así que Es lo que quería Yo decir Y no sé a quién Le doy esto Perfecto pues Muchas gracias A Jorge Moch En esa mesa Va a estar Oro Sucio De ahí va a estar Jorge firmando 150 pesos Llévense la primera novela Policiaca De la nueva colección Del Fondo de Cultura Firmada por su autor Jorge Moch Que hizo de veras Un esfuerzo Muy grande Por estar aquí con ustedes Así que Les pidanlo Con un fuerte aplauso Con esto Cerramos La primera feria De Morelos Esperamos Por parte de la De la Paralela Libertad Verlos Dentro de un año Por acá Con más y mejores Sorpresas Muchas gracias Y la feria De Morelos Sigue Gracias